Hola amigos, bienvenidos a la historia desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Hoy avanzaremos por fin con la última parte de esta trilogía que hemos armado sobre la campaña del ejército grande y la gran, gran batalla de caseros que se dio entre justo José de Urquiza y el restaurador de las leyes, Don Juan Manuel de Rosas. Pero antes no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos a la gran batalla de hoy. Como vimos en el video anterior, la marcha del ejército grande parecía imparable, con deserciones y traiciones que se fueron dando entre las fuerzas de Rosas, debilitando su poder. Aunque también, y en honor a la verdad, se produjeron entre las fuerzas de Urquiza este tipo de situaciones. Tal es el caso de la sublevación de las tropas al mando del coronel Pedro Aquino, a quien asesinaron junto con otros oficiales unitarios las antiguas tropas porteñas, que se escaparon durante la noche para volver junto a su jefe natural, el restaurador de las leyes. Pero, a pesar de que esto podía resultar positivo para Juan Manuel de Rosas, lo cierto es que el restaurador de las leyes no tenía muy aclarado algunos preceptos de la guerra, como aprovechar el mejor momento para atacar a un ejército enemigo, que es durante los cruces de los ríos. De esta manera se lo puede encontrar con una parte de un lado y la parte de la otra. Es como si te sorprendieran con los pantalones bajos. Bueno, no es el mejor ejemplo, pero ustedes me entendieron. Lo cierto es que Rosas y sus subordinados desperdiciaron un posible ataque a Urquiza cuando el cruce del río Paraná, y luego, en el 2 de febrero, volvieron a cometer ese mismo error sin siquiera destruir el puente de Márquez, cosa que facilitó la operación del cruce del río de las Conchas, por suerte hoy llamado Reconquista. Pero lo que parece increíble es que Rosas volvería a cometer el mismo error cuando el 3 de febrero se produce el pase, el cruce del río o arroyo Morón, encontrando encima un puente intacto, aunque, según Ruiz Moreno, dice que eran dos. Los cruces, sea como sea, en la madrugada de ese 3 de febrero pudieron hacer el cruce tranquilamente y a la vista del ejército enemigo, que ya estaba apostado como para la batalla. Rosas acumulaba errores. Al no destruir el pequeño puente y al no enviar a grupos de cazadores, que son los que justamente sirven para hostigar al enemigo en esos cruces, y al encontrar entonces ese puente intacto, Urquiza pudo pasar a toda la caballería de forma inmediata para cubrir al resto de su ejército. De esta manera, Urquiza comenzó a dar órdenes para que se apostaran cada una de las divisiones en orden y en forma perpendicular al arroyo, como estaban además las fuerzas adversarias. Con anterioridad a la batalla, Rosas había llamado a la concentración de sus fuerzas en Santos Lugares hacia el 25 de enero. En este sentido, dice Alejandro Rabinovich. El primero de febrero a la madrugada, Rosas hizo ensillar y partió con el propio Reyes y un asistente a elegir el lugar de la batalla. Se refiere con Reyes a Antonino Reyes, que era el comandante del campamento de Santos Lugares, además de ser su edecán y ayudante de campo. Pero junto con ellos se van a reunir los coroneles Jerónimo Costa, Mariano Maza y Ramón Bustos, que se le unieron y lo aconsejaron de tender una línea de este a oeste de más de 4 kilómetros de largo, desde el campamento de Santos Lugares hasta la Chacra de Caseros. La idea era aprovechar las construcciones existentes, el caserón y el palomar que todavía existen dentro del predio del Colegio Militar de la Nación, justamente enfrente de la actual estación del palomar, como punto defensivo fuerte. Es que Rosas se planteó una táctica defensiva inmóvil, cuestión que le va a jugar en contra, porque el terreno era demasiado estrecho para la gran cantidad de soldados que tenía y además porque no tenía esta situación defensiva demasiado profundidad para poder resistir durante mucho tiempo a un ataque enemigo. Pero veamos cómo estaban apostadas las fuerzas de Rosas y vamos a utilizar para esto los mejores elementos que nos puede dar la tecnología y la animación. Bueno, no sé si tanto no hay plata, pero bueno, vamos a hacer una especie de dibujo y esquicio para que ustedes puedan ver cómo estaban las fuerzas y cómo se fueron moviendo también a lo largo de la batalla. En el dibujo se puede observar el arroyo Morón, el puente y el bosque que le dan el nombre de Monte Caseros, la casa y el palomar de la chacra. El ala derecha de Rosas comenzaba, según podemos ver, a 1500 metros al este del arroyo Morón y de forma perpendicular a este, desde la casa de Caseros. Aquel terreno era pantanoso y anegado por la lluvia, lo cual hacía suponer de difícil rodeo por un ataque enemigo, cosa errónea también como veremos más adelante, ya que esto no detuvo el avance aliado. Dicho sector se encontraba defendido en el caso de la sólida construcción de la vivienda de Diego Caseros, por unos 300 hombres apostados en el patio y azotea de dicho edificio de cal y ladrillo. Un foso lo rodeaba y se habían emplazado varias piezas de artillería, unas 10 en total. Partiendo de la casa hacia el norte se estableció por el espacio aproximado de 150 metros una especie de martillo defensivo, que tenía trincheras de carretas y un foso a su frente. Dos batallones de infantería lo defendían al mando del coronel Mariano Massa, junto a dos regimientos de caballería, unos 3.000 jinetes. Uno de los regimientos funcionaba como reserva montada al mando del coronel Martín de Santa Coloma, y el otro regimiento recostado a la izquierda del Palomar bajo el teniente coronel Juan de Dios Videla. Entre la casa de Caseros y el Palomar, a una distancia de 300 pasos una de la otra, tras un cerco de tuna con un foso al frente se encontraban dos batallones más con algunas piezas de artillería. El edificio circular, a su vez, de tres plantas, se encontraba ocupado por infantería, unos 200 hombres, y a su base seis cañones y cuatro coheteras a las órdenes del coronel Martín Arenas. Quien comandaba toda el ala derecha era el veterano general Agustín Pinedo. Cerca de ellos y a su izquierda, en un espacio de 2.500 metros, teniendo en cuenta el efectivo en formación de dos filas y sin reserva, De forma consecutiva se apostaban, junto a la ya mencionada división de caballería del teniente coronel Videla, ocho batallones de infantería bajo las órdenes de los coroneles Jerónimo Costa y Juan José Hernández, este último tío del autor del Martín Fierro, y 14 piezas de artillería intercaladas entre dichos batallones. Seguía siempre hacia el este y completando el centro, el grueso de la artillería rosista, con 30 piezas en total al mando del coronel Martignano Chilaber, y unos 1.500 hombres, tres batallones de infantería bajo las órdenes del coronel Pedro José Díaz. Finalmente, la a la izquierda se encontraba integrada por 6.000 lanceros, unas tres divisiones de caballería, comandados por el coronel Hilario Lagos, y otros 1.000 jinetes de reserva bajo los coroneles Ramón Bustos y Julián Sosa. De esta manera se calcula que el ejército de Rosas contaba con 23.000 hombres, y unas 60 piezas de artillería, 56 cañones y 4 coheteras. En el caso de los números, todos los autores que hemos citado hasta ahora están prácticamente de acuerdo con esa cantidad. Entre las 6 y 7 de la mañana, el ejército aliado terminó formándose de la siguiente manera. En su a la izquierda, enfrentada a la casa de caseros y al palomar, estaba la llamada división oriental, integrada por cuatro batallones de infantería y seis piezas de artillería bajo el coronel César Díaz. Detrás de ellas, las divisiones de caballería del coronel Miguel Antonio Urdina Rain y del general Juan Pablo López, que estaban detrás de una altura. Todos ellos, bajo las órdenes del jefe de Estado Mayor, el segundo al mando, el general Benjamín Virasoro. En el segundo sector a la derecha de la división uruguaya, se encontraban unos seis batallones de la división brasileña, con 12 cañones y cuatro coheteras, más tres batallones argentinos bajo el coronel Matías Rivero. Todos subordinados al brigadier Marqués de Sousa. Luego, en un tercer sector al costado de derecho, la batería principal. Una artillería con 28 piezas o cañones, a las órdenes del coronel José María Pirán. Y a su derecha, unos cinco batallones de infantería bajo la dirección del coronel José Miguel Galán. Y en la última instancia, conformando el ala derecha del ejército grande, las divisiones de caballería del brigadier Anacleto Medina, la del coronel Miguel Galarza en primera línea, la del general José Ábalos como reserva, y la del general Gregorio Araos de la Madrid. Toda esta fuerza sumaba, según Camogli y Félix Vest, más o menos 28.000 para Saldías, en todo caso, y Ruiz Moreno y Beberina. Oscilaba entre 23.000 y 24.000 con unas 46 piezas o 50, en el mejor de los casos de artillería, con cuatro coheteras. Lo interesante de la ubicación de las fuerzas aliadas, en este caso del mayor número de la caballería en el ala izquierda, se debe a que Urquiza, como buen comandante, muy inteligente, observó que el lado más débil del enemigo se encontraba en el ala izquierda, es decir, en lo que va a ser enfrentada a su propia ala derecha. En este caso, había muy poca cantidad de caballería rosista, en un espacio muy estrecho, con, digamos, tropa más bien novata, y que recientemente había sido vencida en los campos de Álvarez. De esta manera, ya armaba su táctica de guerra, o de batalla en este caso, el muy inteligente general Urquiza. Pero además había otro motivo. Si pensamos que el ala más fuerte por su protección era el ala derecha de Rosas, en la casa y el palomar, con un lugar muy estrecho, era muy lógico, y teniendo en cuenta que Rosas había optado por una posición más bien inmóvil, que le daba la libertad de acción a Urquiza, atacar a cualquiera de los flancos, que era lo que se estilaba en esos tiempos, jamás un ataque de frente si no hay un ataque envolvente, sobre todo luego de la experiencia de las campañas de San Martín y de la guerra contra Brasil. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, Urquiza, que realmente entendía el juego de la guerra, la ciencia y el arte militar, decidió atacar el lado más débil, o al menos ese era el plan en principio. En el caso de Rosas, estuvo hasta ese momento observando desde el mirador de la casa de caseros hasta las 9 de la mañana, el momento en que él decide bajar, y ordena a Chilaber comenzar el fuego o bombardeo de su artillería, iniciando entonces la batalla de caseros. Mientras tanto Urquiza, hacia las 10 de la mañana, decide atacar con su caballería, y en este sentido, dice el coronel César Díaz. No habiendo la menor duda de que la izquierda enemiga era la parte flaca de su línea, por cuanto estaba compuesta de caballería mal organizada para una resistencia eficaz, el general Urquiza comprendió que sobre ella debía dirigirse el principal esfuerzo. La división del brigadier Anacleto Medina, se lanzó apoyada más atrás por las divisiones de Galarza y de Ábalos, contra las tropas de caballería de Hilario Lagos. Mientras tanto, los espadrones bajo las órdenes del general Gregorio Arados de la Madrid, avanzaron también abriéndose hacia el este, para realizar una gran maniobra de envolvimiento. Una cuestión que hay que tomar en cuenta, que comentan muy bien en su artículo Alejandro Rabinovich, es que los espadrones de caballería no atacaban a lo loco como una horda, sino que lo hacían de forma ordenada y escalonada, es decir, que iban avanzando en línea, y que esto lo hacían a través de distintos escalones. Mientras llegaba uno, el otro estaba por detrás, es decir, que era todo organizado para dar golpes tras golpes. Una vez que golpeaban, estos retrocedían y se abrían para la llegada, permitiendo la llegada del siguiente escuadrón. Es decir, de la siguiente oleada. Es por eso que cuando la carga de Medina terminó venciendo a la caballería de Hilario Lagos, y ante la llegada de los refuerzos de la reserva rosista de los coroneles Sosa y Bustos, en ese mismo momento llegaban las divisiones de Galarza y Ábalos para destrozarlos a su vez. Según Saldías, más de 15.000 hombres se disputaron allí la victoria. Pero, mientras se estaba produciendo la derrota de Rosas en su ala izquierda, lo cierto es que las demás partes de la línea de ataque vieron llegado el momento de entrar a actuar, de acuerdo con las órdenes impartidas por el general en jefe. Las primeras tropas en moverse son la división oriental y la brigada argentina del coronel Rivero. Sin embargo, la división brasilera y la infantería del coronel Galán retardaron su entrada en acción comprometiendo todo el flanco derecho de los orientales. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, como ya dijimos, si bien Rosas había cometido muchísimos errores, vamos a ver que también podemos señalar algunos errores o deficiencias en el modo de comando, en este caso de Justo José de Urquiza. A ver, podemos decir sin lugar a dudas que Urquiza tenía una gran experiencia en el arte de la guerra, porque había combatido en distintas batallas, primero como subordinado e incluso luego como jefe de ejércitos. Ejércitos más pequeños, pero ejércitos al fin. Era un consumado y excelente comandante de escuadrones de caballería con una actuación muy inteligente. Pero no es lo mismo que maneja un ejército de 28.000 hombres. Y aquí vamos a ver cuáles fueron las deficiencias de Justo José de Urquiza. Como vamos a ver en la batalla de caseros, Urquiza no ocupó el lugar que deben tener los jefes de ejército en el momento de la batalla, es decir, en el medio y atrás, para poder observar todo el panorama y poder ir apuntalando la batalla según se produzca alguna deficiencia en la misma. Es decir, cuando la táctica empiece a dejar de funcionar, hay que mover, por ejemplo, la reserva de tal o a cual lado. Ver qué sucede. Esto es lo que hubiera hecho, por ejemplo, San Martín. Esa era la forma de conducción. Lo mismo, el mismísimo Napoleón Bonaparte. Pero esto no sucedía con Justo José de Urquiza. Él manejaba el ejército desde una forma, si se quiere, al estilo caudillesco. Decide, en primera instancia, dirigir el mismo el ataque del ala derecha, dando órdenes antes de la batalla, para que cada uno supiera lo que debía hacer. Pero una vez que comenzó la batalla, lo que sucedía ya no estaba en sus manos. Es decir, se desentendía de la misma, avanzando hacia su propio objetivo y dejando hacer a sus jefes. Y esto no está muy bien. ¿Cuáles fueron las órdenes que dio Urquiza? Bueno, primero decir que las dio oralmente. Y segundo, que en este caso, al primero que dio órdenes fue al coronel Galán, que estaba con sus batallones, a su izquierda. Y la orden fue que se pusiera en marcha novia en la caballería, saliera al ataque. Al brigadier Sousa, que estaba al lado, que hiciera lo mismo cuando viera a las fuerzas de Galán emprender la marcha. Y al coronel Díaz, al otro lado, en el ala izquierda, a tres o cuatro kilómetros de distancia, que comenzara el ataque, cuando viera la inmensa polvareda, que provocaría la caballería correntina y entrerriana en el ala derecha. La idea no era mala. En realidad está bien planteada. Pero el problema es que cuando comenzó la batalla, y al levantarse la polvareda, obviamente que del otro lado vieron esa polvareda. Es decir, las fuerzas de la división oriental vieron la polvareda y César Díaz ordena el avance. Lo acompaña por detrás los regimientos del coronel Urtina Rian. Pero, por algún motivo que no se entiende, Galán no avanza. Y si Galán no avanza, la orden, en este caso de Sousa, era avanzar junto con Galán. Es decir, que tampoco los brasileros avanzan. De esta manera, dejan desprotegido todo el ala izquierda aliada y su flanco derecho de ser atacado a su vez. Cosa que vamos a ver ahora. Como ya dijimos, se desconoce el porqué o el motivo de que el coronel Galán retrasó su avance. Y esto llegó a que la división brasileña también se detuviera porque sus órdenes eran seguir o avanzar junto a Galán. De esta manera, se quedaron inmóviles en su posición, comprometiendo toda la ala izquierda aliada. En sus memorias, dice el coronel César Díaz, el jefe de la división oriental, que sólo la columna del coronel Urtina Rian, en cumplimiento de su encargo de sostener los movimientos de la ala izquierda, había atravesado los pantanos del centro de la cañada casi al mismo tiempo que la división oriental, colocándose a la retaguardia un poco hacia la derecha de esta, a la orilla de un pequeño bosque que llenaba la superficie intermedia entre la casa de caseros y la cañada de morón. Hubo un primer ataque repelido por los rosistas y se produjo un momento de zozobra que hubiera terminado en catástrofe ante la negativa de la división brasileña de avanzar sin órdenes del comandante en jefe. Esta situación se salvó gracias a la actuación del coronel Indalesio Chenaut, que era a la sazón el ayudante de campo de Urquiza, quien invocó falsamente el nombre de general Urquiza la orden de ataque a Galán y a Sousa. De esta manera, entonces, decidieron avanzar estas tropas hacia el frente enemigo. Es así que con la llegada en conjunto del resto de las fuerzas brasileñas a su derecha, Díaz va a producir un segundo ataque sobre la casa de caseros, que logró finalmente sobrepasar las defensas por su frente y por su flanco. En este sentido, Beberina explica que una brigada, dos batallones al mando del coronel brasileño Pereira Pintos, atacaron por orden el comandante de la división brasileña, la casa de caseros, mientras que el resto de la división de Sousa atacaban el Palomar y a las tropas de infantería apostadas a su izquierda. Este grupo aliado doblegó finalmente a los batallones enemigos compuestos de soldados nuevos, apoderándose del martillo defensivo. Por otro lado, el Palomar también resultó capturado por los brasileños, que junto a la brigada de Riveros rechazaron la resistencia de los defensores, que los apoyaban a la izquierda del mencionado edificio. Toda el ala derecha de Rosas cayó pues ante el avance de los aliados. Para entonces, y tras la derrota de la caballería de Buenos Aires en el ala izquierda, solo resistió por un poco de tiempo más el centro porteño, sostenido principalmente por la artillería del coronel martiniano Chilaver, que intentó un cambio de frente hacia el mediodía apuntando contra los orientales y brasileños. Pero finalmente se vio superado al quedarse sin municiones. Es así que, tras más o menos unas cuatro horas hacia las trece, catorce horas de pasado el mediodía, la batalla termina finalmente. Hablemos del saldo de la batalla, es decir, la cantidad de muertos que se produjeron. En primera instancia, Bartolomé Mitre, a quien cita Juan Beberina, habla de 400 muertos nada más. Ya hemos dicho que la pluma de Mitre no es la más aconsejable por su falta de imparcialidad en este caso. También está el testimonio del sueco, el comerciante sueco Johan Wilhelm Schmidt, quien el 12 de diciembre de 1852, el mismo año, envió a Suecia una carta al teniente primero Skogman, en donde sostiene que había, se habían producido, se habían contabilizado en el campo de batalla nada más que 156 cadáveres. En la actualidad, habiéndose revisado todas las partes de batalla y las memorias de muchos de los que intervinieron, se puede llegar a otro conteo más cercano a la realidad, como es el caso de las memorias del luego general entonces coronel jefe de la división oriental César Díaz. Según él, sostuvo que puede apreciarse la pérdida de ambas partes en 2000 hombres fuera de combate. Feliz Vez las aprecia en unos 600 muertos y heridos aliados y en unos 1500 para las fuerzas de Rosas. Pero además hay que contar a los muertos inmediatamente después de la batalla es decir, aquellos que fueron o fusilados o degollados como por ejemplo en el caso de los desertores de la ya mencionada división Aquino que fueron recapturados y que obviamente pagaron con su vida el asesinato de aquel coronel unitario. En cuanto a los muertos en batalla en este caso oficiales podemos destacar por un lado a la defunción en batalla del coronel Juan José Hernández del cual hemos comentado que era el tío que fue el tío de José Hernández el creador del Martín Fierro quien muere al tratar de detener a sus propias fuerzas que se desbandaron y resultó ultimado a lanzazos y disparos. Otro muerto importante en el caso del renombre de los oficiales es el del general Agustín Pinedo. En este caso hay dos versiones. Bueno, primero pensemos que era un general de 62 años si hoy podemos pensar que una persona de 62 años está en la tercera edad imagínense en esa época. Si me van a enojar los hombres de tercera edad bueno, yo estoy cerca. Pero bueno lo que quiero decir es que hay dos versiones. Por un lado se supone que víctima de la insolación este hombre ya mayor terminó muriendo al otro día. La otra versión es la que da Isidoro Ruiz Moreno que dice que también un poco por el movimiento de las tropas que retroceden su caballo trastrabilló y cayó y que de esta manera al otro día fue llevado a su casa y terminó muriendo en su propia cama producto de la herida que le produjo dicha caída en batalla. Hay además otra muerte en batalla que resulta por lo menos polémica en este sentido cuando se produce el ataque de las fuerzas orientales y brasileñas sobre la casa de caseros. En ese momento funcionaba lo que era un hospital militar que atendía a los que ya estaban siendo heridos en ese momento. Bueno, acá hay varias versiones. Por un lado está la versión que dan los brasileños que dicen que cuando entraron las fuerzas orientales en este caso el batallón Voltígeros dirigido por el coronel León de Palleja un mercenario español que va a tener una actuación larga en la historia argentina va a terminar combatiendo inclusive en la guerra tristemente célebre del Paraguay y que en este caso parece ser según en primera instancia el parte del marqués de Sousa lo que produjo fue una gran matanza cuando salió el doctor Claudio Cuenca que estaba allí a pedir clemencia dice Sousa que fue ultimado por este batallón. En el parte de León de Palleja en cambio dice que fueron los brasileros que luego de haberse rendido los enemigos en la casa de caseros entraron las fuerzas brasileñas y arrasaron y mataron con todo. Bueno hay una tercera versión que toma Adolfo Saldías y que también hay que tomarla con visa pero que es interesante porque toma tiempo después cuando hace la reconstrucción de ese acto encuentra al segundo de León de Palleja quien confirma que al rendirse Claudio Cuenca y al pedir clemencia por los heridos León de Palleja la última pegándole un sablazo y ese que estaba dando el relato su segundo que da el testimonio dice que él mismo termina clavándole a su vez su espada o sea que es probable que haya sido de esta manera la triste muerte del venerable doctor Claudio Cuenca. nos quedan otros dos muertos célebres en esta batalla o en este caso a posteriori sí son los dos muertos después de la batalla junto con los masacrados de la división de Aquino en este caso nos referimos por un lado al coronel Martín Santa Coloma Santa Coloma se había refugiado en la iglesia cerca del campamento de Santos Lugares luego de la batalla y según parece hay varias versiones de su muerte la primera apunta que fue sacado de aquel templo y que según el testimonio del doctor Francisco Seguí este el doctor intentó salvarlo de la furia de los soldados en su odio a este impugnado jefe mazorquero cosa que no pudo y Santa Coloma resultó herido por varios lanzazos la otra versión apunta a que Francisco Seguí que era un abogado unitario al parecer estaba enemistado con el coronel Rosista dado que éste le había robado una novia y obteniendo el permiso de Urquiza de degollarlo por la nuca sin juicio mandó a realizarlo al día siguiente a la batalla pero sin duda la más celebre de las muertes después de la batalla es la del fusilamiento por la espalda del coronel Martignano Chilabert la versión que todos conocemos es la que relata Adolfo Saldías claro debo aclarar nadie o muy pocas personas saben que Adolfo Saldías era sobrino de Chilabert y de esta manera la versión que nos llega es una versión que no está digamos recorrida con otros o cruzada con otros testimonios ¿qué dice en este caso Adolfo Saldías? bueno cuando es capturado Chilabert que se rinde de manera heroica dices al lado del cañón lo cual parece ser falso porque se dirigía arriba estaba sobre un caballo y es conocido un problema que tenía el amigo Chilabert de Hemorroides que hacía que no se manejara de otra manera que no fuera arriba del caballo como sea lo cierto es que más allá de que esto sea o no verdad cuando se lo lleva a Chilabert a entrevistarse con Urquiza dice la versión de Adolfo Saldías hubo una discusión entre ellos en donde Urquiza lo señala como un unitario traidor a la causa unitaria pasándose al rocismo y que en este caso le retruca Chilabert que no que el traidor era él siendo federal y aliándose y trayendo la bandera de los brasileños a este territorio a esta situación Urquiza ataca avanza y dice bueno que lo manden a fusilar enojado por la espalda esa es la versión oficial sin embargo existe otra versión que en este caso aparece en esta revista de historia militar realizada por Isidoro Ruiz Moreno que vamos también a señalar que es reputado de urquisista pero bueno lo interesante es que se basa en testimonios y esto es muy importante porque ahora vamos a ver cuál sería la otra versión de cómo pudo haber muerto en este caso el coronel Martignano Chilabert sostiene Ruiz Moreno que no era lógico que habiendo permitido la vida de todos los jefes enemigos algunos de fuerte carácter unitario como el coronel Pedro Díaz Urquiza y será tamaña locura además de explicar en este caso Ruiz Moreno que Urquiza nunca se entrevistó con Chilabert y que este último fue fusilado en realidad en Palermo de San Benito es decir días después de la batalla en la Casa de Rosas Chilabert había sido capturado por el coronel José Virasoro hermano del gobernador de Corrientes y segundo al mando del ejército grande el ya mencionado general Benjamín Virasoro en este sentido dice Ruiz Moreno que fue el secretario de Urquiza Ángel Elías unitario reconocido y hermano del edecán de la Valle el coronel Juan Elías el que al parecer y según distintos documentos dio la orden de fusilar a Chilabert por la fuerte enemistad entre este y su hermano Ruiz Moreno grime entre varios testimonios el del jefe del pelotón de fusilamiento de Chilabert el mayor Rolón al parecer según el documento encontrado por Isidoro Ri Moreno y citado en la revista de historia militar el mayor Rolón ejecuta la orden recibida por el coronel Virasoro quien a su vez había recibido un parte con un sello postizo en donde estaba la orden del general Urquiza traída por su secretario insisto en esto de postizo este sello que ordenaba el fusilamiento de Chilabert por la espalda esta orden fue inmediatamente ejecutada por el coronel Virasoro quien envía como jefe de pelotón al mayor Rolón quien a su vez relata y cuenta que Chilabert en ningún momento se resistió que aceptó la orden y que incluso entregó su reloj al jefe de pelotón para que fuera entregado a su vez a su hijo de esta manera podemos hasta poner en duda si se quiere esta muerte tan heroica que muestra también por otro lado la maldad terrible de este nuevo tirano que se iba a encaramar según cierta historiografía luego de la caída de Rosas lo cual nos hace mucho ruido pero que sucedió con Rosas donde estaba durante la batalla pues bien hay todo también un relato que trata de mostrar a Rosas como un cobarde que inmediatamente en el primer momento huye del campo de batalla bueno la realidad es que hay muchos relatos de distintos personajes que intervinieron que cuentan que no es así en este caso las memorias de Antonino Reyes el que ya nombramos que era el edecán y ayudante inmediato la sombra del mismísimo Rosas en el campo de batalla quien cuenta que estuvo hasta último momento Rosas junto a su hijo Juan Bautista tampoco se conoce mucho este dato en la batalla junto a ellos Antonino Reyes y muy cerca de los coroneles Chilaber y Pedro Díaz que en ambos casos eran unitarios lo cual es muy llamativo estos unitarios que lo protegeron hasta último momento en varias ocasiones ya después del mediodía cuando la batalla ya estaba perdida tanto su hijo Juan Bautista como Antonino Reyes intentaron convencerlo pero Rosas no quería hasta que una bala de cañón cayó muy próxima a él razón por la cual empezaron a darse cuenta en este caso Martignano Chilaber que la artillería había descubierto que Rosas estaba ahí es por eso que Chilaber le dice la siguiente frase general general sálvese ya hemos cumplido con nuestro deber combatiendo este canalla que hace flanquear el pabellón brasileño en la tierra que nos vio nacer sálvese general que el coronel Chilaber se rendirá cuando no le quede pólvora que quemar y acá hay otro mito que hay que derribar todos tenemos la idea de que inmediatamente Rosas escapa hacia el norte de su propia posición pero hay una realidad en ese momento ya las fuerzas habían rodeado completamente a las tropas de Rosas en este sentido es Antonino Reyes quien lo convence a forzar el frente enemigo es decir ir sobre el frente para abrirse paso por la fuerza es decir frente a las tropas del coronel Galán que venían avanzando en este sentido se le suma el coronel Sosa que logra juntar a varios escuadrones para forzar dicho frente dice Reyes los enemigos abrieron calle a aquel gran grupo y nos hicieron un vivo fuego por los flancos fuego que nos causó tanto mal que solo salieron reunidos unos 80 hombres de más de 600 que eran al romper la marcha de nuestra línea de esta manera Rosas lograba escaparse para iniciar su periplio hacia el definitivo exilio como nota final diremos que prácticamente fueron tomados los prisioneros todos los infantes no así la caballería que pudo escaparse por una razón obvia cerca de 7.000 prisioneros fueron tomados con su bagaje completo armas uniforme municiones en fin banderas como sea esta batalla había terminado había durado más de 4 horas había producido cerca de 2.000 muertos es una de las batallas más sangrientas en la historia argentina lo que pasa que por el número desproporcionado de las fuerzas uno hubiera esperado algo mayor justamente proporcionalmente pero los números de muertos fueron altísimos en líneas generales por otro lado para hacer un final análisis de la batalla diremos que ¿por qué pierde Rosas? bueno en parte por esta decisión de tomar una defensa inmóvil sin haber atacado de antemano sin tener un pensamiento más estratégico y táctico a largo plazo esto se evidencia ante la ausencia de un líder militar que dirigiera las fuerzas de Rosas por otro lado también la derrota en los campos de Álvarez había desmoralizado a las fuerzas propias la elección del terreno muy estrecho para semejante cantidad de fuerzas sin una profundidad de resistencia sin la una enorme cantidad de reservas que hubiera sido necesaria para ese ejército para poder apuntalarlo en los momentos claves sumado a que también hay una gran actitud de desbande porque estas eran lo que se llama tropas novatas es decir bisoñas que no tenían mucho conocimiento y y veteranía en el arte de la guerra de esta manera vamos a terminar no, pará me estoy olvidando de otra cosa ¿qué pasó con Gregorio Arao de la Madrid este loco de la guerra bueno antes de irme voy a decirlo Gregorio Arao de la Madrid hace una maniobra gigante tan grande de envolvimiento que terminó en santos lugares si en el campamento de santos lugares y finalmente decide volver pero no cuando llega ya la batalla había terminado y en su parte de batalla deja un testimonio bastante interesante en el cual comenta y dice le dice al general Urquiza que no pudo cumplir con la misión secreta que tenía que era la de capturar a don Juan Manuel de Rosa bueno igual difícilmente lo hubiera podido capturar porque como vimos escapó por otro lado no por el norte del campo de batalla como sea hemos terminado esta parte de la historia pasaremos a otra en algún otro próximo episodio así que pues amigos hasta la próxima batalla nos vemos chau así que pues